El César lo que es del César, seamos justos. El César se propuso que el Congreso le aprobara una amnistía o ley de impunidad y el César pudo celebrar ayer que ha ganado la partida. La celebración pudo parecer fría, sin el coro parlamentario aquel que cantaba «Sí se puede, sí se puede» cuando la moción de censura, se nota la ausencia de Pablo Iglesias en la organización escénica de estos momentos, podrá alegarse que para ser una ley histórica, la de amnistía, para ser un hito, un acontecimiento planetario tras el que España nunca volverá a ser la misma, el calor popular brilló por su ausencia y no hubo colectivo alguno que siguiera la votación que te digo yo en una esplanada con una pantalla gigante, en un estadio con banda de música, en la diagonal de Barcelona con fuegos artificiales y mascletá en la Ciudadela, en fin. Podrá alegarse, para ser la mayor aportación que se ha hecho nunca en España a la Concordia, para ser un referente mundial, como dijo el ministro, pues la cosa quedó un poco mustia en ese sentido.